Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la Buena Nueva del Reino de Dios y también por las intenciones de todas las personas que participan del Santo Rosario. Por la paz en Jerusalén, en todo Israel y así como en toda la tierra santa y en Venezuela. También ofrecemos la Eucaristía en honor a nuestro Padre San José por las necesidades y por un año más de vida de Ismelda Rangel. Por la salud de Silvia Roja, por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra y por las intenciones de Marisela. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera y Níbrida Roa Sierra en el noveno día del novenario, Anunciación Orduz, Isabel Cristina, María Natividad Blanco García, Sara Tibizay, Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Kenny Bayona, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Manuel Dos Ramos, Acosta Aumés de Fallecido, Eris Romero y Zahida Cárdenas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso luego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que has preparado en tu sacramento, el auxilio adecuado a nuestra debilidad, con senos recibirlos llenos de gozo, y renovar con ella nuestras vidas. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar. Y su sola presencia es insufibre, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias, tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría a detener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es Hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús recorría Galilea pero no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta llegó también él pero sin que la gente se diera cuenta como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decía ¿No es este al que quieren matar? Mire cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte mientras enseñaba en el templo exclamó ¿Con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz a él ustedes no lo conocen pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado la hora. palabra palabra del Señor yo voy a ti Señor Jesús digan conmigo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles llena los corazones de tus fieles y enciende en ello el fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Estamos camino hacia la Pascua y nos encontramos en el viernes cuarto del tiempo de cuaresma estamos en la cuarta semana de la cuaresma y hoy nos encontramos con el libro de la sabiduría y las personas que hacen siempre el bien siempre lo que no están de acuerdo ponen trampa al justo o tratan de que esa persona se equivoque y es lo que dice hoy el profeta se molestan lo ponen cosa le echan en cara las violaciones a la ley no respetan la ley y esas personas presumen de que no conocen de que conocen a Dios pero Dios siempre da victoria al justo y es lo que dice el profeta condenemos al justo a una muerte inominiosa es decir las personas muchas personas quieren andar por el camino recto por la justicia por la verdad y dentro de su vida ordinaria se encuentran con otras personas que les pueden desviar del camino que lo pueden desviar de la voluntad de Dios de los mandatos de Dios a eso nos invita hoy esta primera lectura que siempre aquellas personas que quieren hacer el bien que quieren estar en paz con Dios que quieren cumplir y obedecer las normas de Dios pues tratan de que esa persona atropellese de que esa persona caiga y se puede engañar y por eso hoy el profeta dice que esas personas han llegado a buscar a Dios pero no en la justicia sino a sus propios intereses y es lo que dice la lectura si el justo es el hijo de Dios él lo ayudará y lo librará de la mano de los enemigos cuando uno actúa con justicia cuando uno actúa con la verdad Dios lo ayuda aunque de momento muchas personas estarán en contra o estarán tratando de engañar pero si estamos con Dios nada nos puede suceder hemos repetido hoy el salmo 33 el Señor no está lejos de su fiel siempre el Señor espera por ti y por mí aunque caigamos aunque seamos desordenados aunque no cumplamos las normas aunque no obedezcamos a Dios el Señor siempre está a nuestro lado aunque en algunas experiencias personales hemos dicho que Dios no nos escucha que Dios está lejano que lo que reclama hoy el salmo pero Dios siempre espera por ti porque respeta la libertad y como somos libres Dios respeta a que cada quien haga lo que le conviene por eso dice el salmo el Señor no está lejos de su fiel él levanta a las almas abatidas muchas tribulaciones pasan el justo pero de todas ellas Dios los libra de tantos peligros de tantos pecados Dios nos ha liberado y hemos salido libres y gracias porque tenemos la mano de Dios con nosotros el evangelio de hoy hoy el evangelio contempla la confusión que surgió sobre la identidad y la misión de Jesucristo Jesucristo hoy se encontraba en el templo no podía salir libremente sino de incógnito llegó al templo llegó a predicar hablaba con autoridad y muchos de sus paisanos no creían en su palabra porque sabían cuál era su procedencia pero Jesús da confunde a estos hermanos nuestros y los confunde por medio de esa identidad por medio de esa misión Jesucristo vino a este mundo a predicar y a sanar las enfermedades hay malestar también o malentendidos en las persecuciones acerca de quién es él que es lo que comenta el pueblo como en él se cumple o no la profecía del antiguo testamento sobre lo que él realizará todo esto conduce a la ira cuando los judíos ven lo que hace Jesús como predica como se iguala al padre porque es hijo del padre y el padre le dio procedencia también sobre predicar sanar y curar y resucitar muertos nuestros hermanos judíos van a la ira por toda esa realeza que hace Jesús por eso la gente decía hoy en el evangelio dice este sabemos de dónde es de dónde nació dónde vivió y qué hizo de este sabemos de dónde es mientras cuando venga el Cristo el Mesías nadie sabe de dónde es y concluye que Jesús no puede ser el Mesías porque él no responde a la imagen del Mesías en la que ellos tenían como a una persona liberadora a una persona que iba a destruir a Roma al imperio romano y por eso confunden los términos empezaban que el Mesías el que venía venía con esas características de ser un luchador de ser un emperador pero el Mesías viene de lo más sencillo y de lo más humilde sabemos que los príncipes de los sacerdotes quienes sabían pero él al mismo tiempo se sabía mover libremente sin ser arrestado los sacerdotes los sumos sacerdotes y muchos hermanos de esta jerarquía estaban pendientes como trataban de matarlo pero al mismo tiempo él sabía que lo estaban persiguiendo pero él sabía como moverse delante de ello por eso Jesús habla de su identidad yo soy el Mesías yo pertenezco también al Padre me ha dado poder y por eso Jesús habla con autoridad porque eso se lo ha dado el Padre que es lo que dice hoy en el Evangelio con que me conocen a mí y sabe de dónde vengo pues yo no vengo por mi cuenta sino es enviado por el que es veraz el Espíritu y a ustedes y ustedes no lo conocen por eso Jesús se muestra no como un líder conquistador para derrotar la opresión romana sino como el siervo sufriente del que nos habla el profeta Isaías cuando una persona llega a saber quién es realmente Jesús entonces esa persona abunda en la alegría y en la paz cuando una persona reconoce de verdad o tiene experiencia quién es Jesús su alegría y su paz es abundante y por eso hay muchas personas tristes por eso hay muchas personas que que están desesperadas porque realmente no conocen a Jesús los que conocemos a Jesús estamos en las buenas y en las malas y cuando una persona repito esta frase llega a saber quién es realmente Jesús entonces abundamos en esa alegría y en esa paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo oración de los fieles presentemos al Señor nuestras súplicas para que la iglesia sepa mostrar a Cristo ante la faz del mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que la iglesia sepa mostrar a Cristo ante la faz del mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que los judíos reconozcan en Jesús al Mesías sobre quien el Padre puso su sello roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que el mundo acepte a Jesús como al único Salvador que se entrega por nosotros al Padre roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que nosotros acojamos con docilidad la palabra de Dios cada día y seamos coherentes discípulos de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga anunciando la buena nueva al mundo entero y por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario por la paz en Jerusalén en todo Israel así como en toda Tierra Santa y en Venezuela roguemos al Señor pedimos también en la acción de gracia por un año más de vida de la señora Imelda Rangel y también por nuestras necesidades le pedimos a nuestro Padre San José por la salud de Silvia Roja y la salud de todos los enfermos por la conversión y santificación de Gustavo Becerra por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra y por las intenciones de Marisela roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por el Monseñor Raúl Méndez Moncada por el Padre Roberto Arellano Fray Néstor Rivera Inir Ida Roja Sierra en el noveno día de su novenario Anunciación Orduz Isabel Cristina María Natividad Sara Tibisay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Quini Bayona María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Manuel Dos Ramos Acosta Aumés Eri Romero Isaida Cárdenas roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo Amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Eso que te doy Es vino y pan Señor Eso que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Límpiame Y sálvame Orar hermano Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el poder salvador de este sacrificio que vamos a ofrecerte nos libre Señor de nuestros pecados para celebrar dignamente las fiestas pascuales principio de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Nos tenemos levantados hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con el reyuno corporal refrena nuestras pasiones eleva nuestro espíritu nos fortalece y recompensas por Cristo nuestro Señor por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo lleno lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Tomen y coman todos de él! Tomó el cali y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, por el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Hagan esto en conmemoración mía! hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Monseñor Raúl Méndez Moncada Padre Roberto Arellano Fray Néstor Rivera Inírida Roa Sierra en el noveno día del novenario Anunciación Orduz Isabel Cristina María Natividad Blanco García Sara Tibisay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Kenny Bayona María Teresa Albán de Pinto Miguel Ignacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero Luis Emilio Blanco Manuel Dos Ramo Acosta Aumés Eris Romero Isaida Cárdena que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijo de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no estoy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya bastará para sanarme de que Gracias. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Él me dijo que Él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿y qué quieres de mí? No soy nada, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Señor, Señor, Dios mío. Ciencias gobernadas de Dios. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confortanos. Oh mi buen Jesús, óyelo, dentro de tu llaga escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud, por la paz y la conversión, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Oremos. Señor, así como en la vida humana nos renovamos sin cesar, aquí abandonemos el pecado que envejece nuestro espíritu, nos renovemos ahora por tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor del Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Demo gracias al Señor. De corazón te doy las gracias Dios. Eternamente gratitud tendré, como he de pagarte Dios, tanto bien que me has hecho. De corazón te doy las gracias Dios. Amén. María de Jerusalén.